Hoy en el Cineforum tenemos una selección de cortos, pero como los cortometrajes nos tienen trailer, hemos creado nuestro propio trailer. Púrpura, dirigido por Jorge Chino. Perú, año 2010. Laberintos de Sebastián Cardemil. España, 2011. Púrpura, dirigido por Jorge Chino. Púrpura, dirigido por Jorge Chino. Los amantes de Susi Blum, de Francisco Forbes y Álvaro Cifuentes, basado en el guión escrito por Andrés Caicedo. Argentina, año 2011. Allá de следует... The Forest de David Scharf, Alemania, año 2009